La Fundación Castillo de Sueños este año realizará la versión número 25 del Festival de Teatro Infantil y Juvenil que contará con la participación de distintas instituciones de la capital del Magdalena, a su vez también con diversas actividades y expresiones culturales. Tras dos años de virtualidad, el Festival de Teatro Infantil y Juvenil Castillo de Sueños abre el telón al público en el Teatro Cajamat Pepe Vives Campo, en donde mostrará el talento y creatividad a través de un encuentro cultural intercolegial. Este año nuestro festival inicia el día martes, tenemos jornadas de infantil y juvenil y en la noche la inauguración y el día miércoles en la mañana otra jornada infantil y juvenil y por la noche la clausura. Vamos a encontrar diferentes puestas en escena, como les decía, obras infantiles y juveniles de los diferentes colegios participantes, van a participar varios colegios oficiales y privados. También vamos a encontrar arte como danzas, vamos a encontrar también cantos, música, porque el teatro se presta para hacer todo tipo de escenas artísticas. Son más de 10 instituciones públicas y privadas las que participarán en este festival. Este año tenemos 15 instituciones educativas y 3 instituciones participantes que hacen teatro aquí en la ciudad de Santa Marta. Instituciones educativas tenemos el Liceo Versailles, tenemos el Colegio El Divino Niño, tenemos la IED Rodrigo de Bastidas, entre otras instituciones y como invitado también tenemos a la Escuela de Teatro Fundam. Este año tenemos un costo en Balcón, que es la parte de arriba del teatro, que cuesta 8 mil pesos y Platea, que es la parte de abajo, la parte cerca del escenario, tiene un costo de 10 mil pesos. Asimismo, extienden la invitación a toda la comunidad samaria para que participen. Invitamos muy especialmente a todos los niños, niñas, jóvenes, padres de familia, docentes, a este prestigioso festival en donde se van a divertir con la magia, la creatividad de los niños y jóvenes que participan. Llamamos actores y actrices. Entonces los invitamos a toda la ciudadanía samaria a que nos acompañen en el Teatro Pepe Vives Campo Cajamac. Este festival se llevará a cabo del 4 al 5 de octubre en el Teatro Pepe Vives Campo. Las personas que quieran disfrutar de cada una de esas actividades podrán adquirir su boleta en la taquilla del teatro. De Ciret Pérez, para PST en la Noticia.